así es como pues se viene a traer agua a la comunidad de carlos ella pescar nos está succionando el agua porque si cuesta un poquito bombearla para poder pues llenar los tambos pero ya no ya no se puede ya no hay agua carlos yo creo que ya no tengo oxígeno para jalar ya está más de media hora y carlos intentando vamos a ver a retos geniales si puede en el chorro a retos geniales pues vamos a ver si puede succionar el agua ahí está retos geniales ve ahí si puede si puede si pudo retos ahí está retos geniales ve ahí se pudo carlos si ahí está al fin pudieron pues al fin pudieron ya no levanten la manguera así es como se jala el agua pues que manda yo no sabía así es como se viene a traer el agua en la comunidad de carlos carlos mire el patujet no se ha podido ahí están los niños también pues vemos a niños gente de la tercera edad pues en el camino son bastantes personas que vienen a traer el agua carlos sí y no te digo pues que aquí viene de diferentes aldeas cuánto tiempo que haces de tu casa para aquí carlos 40 minutos 40 minutos y me comentaba que viene a la una de la mañana pues a traer el agua sí increíble carlos sí increíble la verdad así como hoy lo que estábamos viendo ahorita aquí hay patojitos señoritas señoras niñas a cargar agua para poder tener en la casa la cocina